Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Tengo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panzería Ahí en el valle tonititos me conocen Ahí en la clara voy a gozar del amor En San Benito también tengo un amorcito En Santa Rosa me encontré con una flor Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Bueno dinero, soy feliz con mi volante No vivo en creído ni peleo por un amor El Corpo Cris y la Leo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo un amorcito Es la que hace que me duele el corazón Sirvan las copas de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeo Por Dios andito que a mi familia respeto Pero esa abuelita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me retosa el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas porque son mi perdiación Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Gano dinero, soy feliz con mi volante No vivo en creído ni peleo por un amor Primera de Sinagón Un tiempo fui campesino Y desde muy niño me enseñó a sentar Pero toda la tristeza vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas De la vida es curiosa Hoy soy poderoso Muchos no ven trabajando Allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por lugares También agua aprieta Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Vengo que lo liberas Para estar alegre Cantando ya me despido De rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverla a ver ¡Gracias! 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 Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de ademera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Lo infiel en el amor, lo traigo de amorengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las ramas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego si rencores dejo que se alejen si les da la gana Pueblo de afición, amigo de las farras Mi barco sin timón me navega sin amarrar El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por las ramas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego si rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi lucha y mi dolor a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Eso es todo compadre, nos están llegando más peticiones, más saludos Esto se llama Caminos de Michoacán, claro que sí Ándale pues y dice Cariñito donde te hayas, conciencia me vas paseando Te siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Por Europa me iré a buscarte, en Tamparo y Pedernales Pascuaro, Villa, Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarme en Pará Remediar mis males Caminos de Michoacán Y por los que voy pasando Y por los que voy pasando Y por los que voy pasando Si sabe de dónde está, por qué me la están negando, díganle que ando en Saguayo y voy, pa' Ciudad de Hidalgo. ¡Dónde seguiré buscando por esas tierras tan bellas! ¡Dónde seguiré buscando por esas tierras tan bellas! ¡Dónde seguiré buscando por esas tierras tan bellas! Si sabe de dónde está, por qué me la están negando, díganle que ando en Saguayo y voy. Pa' Ciudad de Hidalgo. ¡Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra! De un amigo muy querido que ha bajado de la sierra. Un ronés por la mañana le dice así a sus criaturas. Ya me voy pa' con palquín a arreglar una estatura. Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar. Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar. Rodríguez les contestó, arriscándose el sombrero. Pa' pasearme el copalquín. Pa' pasearme el copalquín, no necesito dinero. Adrián le dice a Adelaido, hombre, ven ya previniendo. Hay que matar a Rodríguez, son órdenes del gobierno. Adrián le dice a Adelaido, no te vayas a dormir. Si se da cuenta, Rodríguez, nos vamos a divertir. Vamos a tocar la canción, Catalino y los Rurales. Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle. Por el vino de la sierra, los pinos se oyen a llorar. De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar. Adiós caballo de la sal, adiós caballo retinto. Adiós rancho de Tecual, también el de San Jacinto. ¡Riveras de Sinaloa! Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu cenar. Muy dentro de mi pecho, muy dentro de mi pecho. Muy dentro de mi alma. Mi dolor, también es mi dolor, aguanta corazón. Maldete en calmar. Ay corazón. Me las llaman tu latín. Corazón, porque te empeñé. Corazón, porque te empeñé. Te las... Serme sufrir Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi alma Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón Pártate en calma Ay corazón Me lastima por ti Corazón, ¿por qué te empeñías? En hacerme sufrir Cuando me toquen dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienten la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre las montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos no tanto llorar A los que me guiaban se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llenar Saludando para toda la familia A esa gente que nos acompaña a través de las redes sociales Desde La Paz, Baja California Rivera es un grado Yadí Mi alma ya está muy cansada Tus ojos marchitos no tanto llorar La luz que me guiaban se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Una cruz de madera De las corrientes Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido es que vivo es que vivo es que vivas Y no lo único que pido es que vivo es que vivo es que drinkas Como agua bendita que riega en tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es callar en mi velorio Una serenata por la madrugada De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Y la mía de mis amores que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de una noche a muerte y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de sus consejos de mis padres que olvidé Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir No lloro porque no los fuera a la alegría No lloro porque iban conmigo sin saber que iba a sufrir Pues que la de mi novia que va a sufrir Quiero caminando sin saber que iba a sufrir Que la de mi novia que iba a sufrir Cuando yo me muera, no quiero que llores Hagan una fiesta con fuentes y flores Que se sirvan vino y que traigan jornideras Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En igual de casa me pongan un petate En igual de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Maldale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera, que suelten palomas Para que en sus olas se lleven mi alma Que me den permiso en la iglesia de las olas Para que me toquen por mí las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Maldale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Andale compadre, se llama Ezequiel Coronado Y dice Primero hicieron la yonta Y pegaron la carreta Fueron a traerlo a un par Muy dura estaba la ceja Las vacas en el corral Grababan y daban tristeza Ezequiel Coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Y el muchacho montado Llevaba pistola Y treinta a treinta Pateado Cuando estaba chamusqueando Ezequiel le dice a su hijo Tú eres un hombrecito Escucha lo que he pedido Por mi culpa no ha sido el cuero Allí están mis enemigos Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Estoy toda mamá Me esperaba Afuera con los caballos Que te cobran un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Aquí has venido Ezequiel ¿Qué es lo que me estás cobrando? Por ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí para calle Tu madre ya había muerto Tenía un palazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas Por si algún día me matas Puedes irte para bravo No digas que eres tu padre Para que vivas tranquilo Allí de los cantos Ellos son mis enemigos Señores les cantaré Lo que en pal de Ramón pasó Esa tarde había llovido Estaba el suelo mojado De tanto que la arrastró Lupita perdió el calzado Decía Lucía Novo Jorge Montado en su buen caballo A Lupita me la llevo Al primer canto del gallo Decía Lucía Malverde Como queriendo llorar Has hecho lo que has querido Pero sin mi voluntad Decía Lucía Novo Jorge No podemos demorar Porque ahí viene la jornada Y no quieren alcanzar Esa gente de Toallana Todos daban su opinión Que fusilen a Mojo Que no alcance salvación Adiós Adiós rancho de Toallana Cuando te volvén a ver Donde matan a los hombres Por amar a una mujer Andale pues compadre Por acá están pidiendo más temas Ahora arriba de la sierra compadre Andale pues Sale y vale Dice Contra tantos pistoleros Que le acasmulto vinieron A la muerte a don Macario En su rancho ganadero Cuando crearon el rancho Todo no los conocía Señora somos agentes Agentes de policía Te contestó la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' dentro señores Ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Pero ven venir Uno a los dos se sonrió El dinero está en la bolsa El tigre ya cayó Pero nunca se fijaron El tono y de señora Por la espalda Él dio muerte Por una metralladora Dice a don Macario Leiva Belga mi esposa querida Si no ha sido su valor Esto le quita la vida Y así termina la historia Si hay en el rancho La sala Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Me gustan tus ojos negros Regálamelos a mí No quieras que tenga el dueño Que menos reclame a mí Quisiera decirte Quisiera decirte Quiero que tú los comprendes ya Que mi amor se desespera Por saber su voluntad Poquitos aceitonados Poquitas de carne así Ya me traen apasionados Desde que los conocí Quisiera decirte Quisiera decirte Quiero que tú los comprendes ya Que mi amor se desespera Por saber su voluntad Poquitos aceitonados Poquitas de carne así Que me traen apasionados Desde que los conocí Que bonito Corre el agua Desgranando la arenita Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa La tuya Dado tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas Vida mía Vida mía Lo mucho que yo te quiero Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas Vida mía Lo mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía De las nubes De las nubes Caen gotitas Se juntan Y crece el río Por unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que bonito el tiempo y aguas Bonito el maíz Y lo que ando Parece que me agujero Por donde quiera que yo ando Por donde quiera que yo ando Con las estrellas del cielo